Presidente, Alofoque, de Alofoque para Ronnie Jiménez, Ronita, por mi santa madre que cuando te vea te voy a partir la boca. Bueno, esto se está poniéndose feo para Ronnie Jiménez, ya que el CEO de Alofoque Melia Cruz, Santiago Matías, amenazó al franco macorizano Ronnie Jiménez, tras este hablar mal de la esposa del propio Santiago Matías. Vamos a ver el Ronnie, luego lo que dice Santiago en el video. Aquí yo le voy a contar en este programa quién es Chari, de dónde viene Chari, cuáles han sido las víctimas que Chari ha peleado, por qué ha peleado, dónde, dónde ha hecho shows Chari, todas esas cosas yo se las voy a contar aquí en exclusiva con Ronnie Jiménez en la oficina caliente, por qué yo digo que es una mosquita muerta, que es una hipócrita, que es una falsa, que no es de confiar, que es una, ¿cómo se dice? Es una doble cara. Por mi santa mamacita te voy a partir, por mi santa madre lo parto, metiéndose con una mujer que no se mete con nadie, si está en su trabajo, si está en su caso, es una mujer que ni sale para la calle. Díganme todo lo que ustedes quieran a mí, díganme toda la mierda que ustedes quieran, pájaro, garrón, narco, lavador, todo, hablen todo lo que ustedes quiera de mí. Ahora, de mi familia no, de la mía no. Si estuviera levanteando en la calle, jodiendo, digo, bueno, hay problema, una mujer de su casa, este es pájaro. Bueno, ahí está, señores, Ronnie, que nos haya que hacer con su vida, ahora en un programa, en la oficina caliente, creo que se llama el programa de Ronnie, que está en la prestigiosa emisora de nuestro compañero Julio, la gente de Machacho, el festival, una de las emisoras más potentes de aquí, pero Ronnie no aprovecha el espacio, ¿me entiendes? Lo que esté poniendo huevo, ¿me entiendes? Él ahora, ok, ahora te fuiste viral, pero ahorita cuántos pecos son de Santiago, cuando te vea por ahí, no quiera poner demanda, Ronnie, porque eso es lo que él busca, realmente. Realmente sabemos, señores, que todo lo que Ronnie dice es mentira, ¿me entiendes? Todo lo que Ronnie se inventa es, porque ya no tiene view, ya no da view, ya nadie está en él, después que Santiago, como dijo ahí en los comentarios, lo sacó, vaya ese día ahí, que ya usted no está de nada, porque lo que para inventándose es chisme, y buscándole problemas a gente, vaya y le busque problemas a esa gente de esa emisora, ¿eh? Que tengan esa gente, tú me entiendes, que enfrentó una demanda, pues Ronnie está, pues Ronnie está ahí se queriendo vivirá, va a seguir Ronnie, ¿eh? Entonces ahorita te dan tu pecozón y quiere estarle poniendo demanda a Tigre, como quiso hacer con este hombre, con el de Santiago, con el de Santiago, ¿cómo que se llama? Con Wilson Suez, dije que Wilson Suez me agredió, que le voy a poner una demanda a usted, es un hombre, vergüenza te tiene que dar a ti, que un hombre más chiquito que tú, te dije que te dio, tú has visto a Ronnie, te le dio en medio como seis pies y así, un pelotero, oye, dije que no, no la demanda, porque Wilson Suez abusó de mí, va a seguir, un hombre como de 5 a 5 de esta altura, coño Ronnie, así, ¿no? Líderes de su procura, empleo de Mario Mujainas de Semento, entonces Ronnie, que Ronnie, no, no, yo no tengo que ver con eso, pero Ronnie debería sentirme con esa que un hombre más chiquito que lo tiene de relajo, y Ronnie, porque Ronnie, un tipo que él no aguanta la presión, él me tiene, desde hace mucho le dije aquí que él me tiene bloqueado de las dos cuentas, de mi cuenta personal y de la familia musical, a mí no me importa Ronnie, que usted no quiera hacer controversia con uno, ¿entiendes? Al final te estamos pasando el rolo, estamos a la misma hora que tú en este programa y nos estamos viendo más que tú. Si tú no hablas de esa forma de Santiago, si tú no hablas de la manera que hablaste de sujetos el otro día, nadie te ve, tú tienes que hacer el payaso para que la gente te pueda prestar atención, porque lamentablemente, lamentablemente, un comentario tuyo que tú hagas no tiene peso, porque es que tú eres muy hablador y todo lo que tú dices es mentira, buscándole problemas, la gente me va de festival, le va a buscar ese problema, a esa gente. Bueno, las mujeres de servicio de limpieza van cómoda hoy, no tienen que hacer nada porque aquí ya limpiaron, ya barrieron hoy. El pibu, ¿qué es esto? Este hombre, no sé, me dejó de luz y el tercera. Ay, santísimo. Cuando Santiago lo veía por ahí, que le metes el pecozón. Mire, él va a decir. Es que Santiago Marte, no se pudre. Llévese de mí. Llévese de mí, es que está cómodo. No andes en eso, y que está buscando chisme. Santiago vive de eso, Santiago tiene que estar hoy, tú sabes que muerto la risa. Y que tú te crees que Santiago, pues no, y se verá con el onoble de un pecozón. No, porque sabes que ese pecozón le puede salir en 300, 400 mil pesos. No se lo va a dar. No, porque le está dando un hombre. No se lo va a dar. ¿El grande qué? Ajá. ¿Y tú te crees que se lo va a dar hacia el aire? Va a buscar un lugar donde haya cámaras y de todo eso. No se lo va a dar, olvídate de eso. No se lo va a dar. Porque Fokke es loco. Fokke, Rol, no te lleves de limpieza, rompele. Fokke es loco, pero él sabe dónde va su locura. Él no está loco, como te decía. Él no, no, él no está relajando ahí en vivo. Además, Rony está fuerte, ese tipo. Él está fuerte. Fokke es el ave fea con Rony a la tromba. Fuera de que Rony no pelea. Ah, Rony no pelea. Se le meten esos circuitos. Tú sabes. Se le meten esos circuitos, macho y hembra. No, pues hay nunca mejor. Ay, Dios. Yo lo que no lo quiero ir gritando. Después, yendo de que a tribunales de que a poner de hermana, después de poner su huevo. No. Buscándole problema, gente. Ese lío de Fokke y Rony. Miren, más fácil de mí donándose un besito en la boca para ganar view que agrediéndose uno al otro. Llévese de mí. Santiago rompo los. Santiago. Oye, ¿qué es lo que van a romper? Un besito en la boca cuando ella está con lengua. Porque con la vida. Ay. Sí, porque con la vida. No, no, no. No, no, no. Aguante la presión. Cuando viene a los más por ahí. Cuando te montan pila, tú lo bloqueas. No. Como Charly deja que ese Santiago se debe ser así. Así que. Esa es su naturaleza. Ay, no, porro. De que me puede besar a mí o me puede besar a otra, sí. Cuando tú ves que eso vio tan bajito. Fokke ves eso vio. Él no piensa en Charly, no, en su hijo, en su mamá o lo que sea. ¿Tú crees que no fue que no salga? No arranca pa' acá a Bucaroni. Pa' San Francisco, sí. Ah, si lo vio tan bajito, sí. Lo arranca pa' acá y se le mete ya el mismo festival. Y se sientan allí en la bombita, en la salida de Santo Domingo, a ver si una cerveza, abrazálo. Yo lo conozco. Ay, Dios. Sí, pero hablo feo, hablo feo de... Pero que fue que hablo feo de todo el mundo. No, pero no de una manera no va a hablar, no va a hablar. Yo nunca he visto a Santiago hablando mal, por ejemplo, de una persona que no tiene nada que ver con la faranga. Tú no lo ha visto tampoco metiéndose en la vida de gente. Pero, ok, ¿qué se mete en la vida de Jailene? Porque la mamá de Jailene y la agarró por el pecho. Pero que la mamá de Jailene quiere ser famosa, la mala, porque es una envidiosa, que quiere ser altita también. En estos días mando a saco una gente de un salón y la sacan a ella, porque ella quiere privar que en altita, ¿me entiendes? No, salganse, porque llegué yo, usted no es nadie. Usted es lo que es una envidiosa, que quiere ser altita igual que la hija, que no puede ver brillar. Pero que la hija no es altista, pero la hija es sociality, no es que usted le llame. No, hay una... Es artista que está haciendo música. Así que le llaman o influencer. Me entiendes, no me compares tú de que la mamá de Jailene, que es una sonidita con, qué sé yo, por ejemplo, tú nunca vas a... Hablando de la mamá de Tecachi, un ejemplo. Que doña fulana es esto, no, así no, porque somos nosotros. Esto fue lo que Santiago dijo en el live. O sea, tú puedes decirme lo que tú quieras de mí, pero no involucra a la familia, porque eso no tiene que ver. El tiempo termina dando la razón. No exponga a su familia en los medios de comunicación, en redes sociales para que se evite todo tipo de... Sí, pero Arónica de su frecura, de tener... Ah, pero que sí, si ese es el único recurso que tiene. ¿Qué va a ser? ¿Qué te lo va a pedir Arónica? ¿Algo documentado? Lo vamos a quitar por el... Yo lo voy a decir. Debería hacer otra cosa, te verás la pega, porque tú te crees que con eso ella va a pegar. Tres hosts en el carnaval. ¿Tres hosts en el carnaval? ¿Qué con eso es lo que consigue? Tres hosts en el carnaval. No, pero mira, realmente, como dice Engel, hay muchísimos talentos ahora dentro de la oficina caliente, otros más franco, más colisionado también, pero realmente Ronnie se ha destacado de esa forma, de que él utiliza personas, inventa cuentos para llamar la atención. Creo que ya se ha sobrepasado completamente de esto, porque, y menos como me han indicado, y es como dice Engel, cuando hay cualquier problema o cualquier cosa para buscar sonido, lo que sea, tienen que ir donde a lo foco es obligado. O sea, tienen que mencionarlo, tienen que hacerlo, pero entonces, ¿qué pasa? Dirá, bueno, al que más yo tengo que llamar ahora es él, ya que está quieto y mencionarle los dos puntos débiles de él, que son sus hijos y su esposa, Chari. Entonces, a lo foco, ustedes saben que siempre vive activo, con sus ganas de noticias de último minuto, le mandan todo de una vez, ya hace su live, como pudimos ver ahí, y le tira. Pero realmente Ronnie es muy fresco, o sea, ni siendo sonido, o sea, yo lo veo así como una persona muy fresca, como que se entrometen cosas que no hay que tocar, porque también que tú estás en un medio de comunicación, farándula, lo que sea, pero hay teclas que no se tocan, a oídos de él, como de otras personas, tipo Amelia, el Gántara, entre otras, llegan muchísimos secretos, muchísimos rumores, pero cuando sueltan esta boca y le pasan la cosa, entonces después, cuando le cae el peso encima, no saben qué hacer, y como dice Angie, empiezan aquí a poner demanda, los más justicieros son ellas, poner demanda, poner qué sé yo qué, poner qué sé yo cuánto, pero no se miden a la hora de hablar. Por eso dice Angie lo cambió, cálmate, no te quilles tanto, porque hay que medirlo, no tenemos tantos cuartos, por cualquier cosa, pero si no, sí, eso le va a afectar muchísimo, y no solamente, nos podemos coger como un chiste, o cogerlo como contenido, sino como mencionaba Angie, la emisora en la cual está, tiene una reputación que mantener, y creo que la emisora, así como la emisora, como esta misma empresa Telenor, tienen que observar y miden, los tipos de temas de vocabulario, o afirmaciones, o amenazas, o advertencias que tú le haces a otra persona, ¿por qué? Porque le puede dañar, se te va a contar ese poder que tiene, y si le da su gana, como decimos coloquialmente, le tiro ahorita a la emisora, porque esa emisora, mira tu cuenta que tiene, esa emisora nociva, esa emisora que se yo, que en 6 en broma la emisora, se quita oficina caliente, Ronnie vuelve para atrás. No, 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 no me toquen esa emisora, que es un patrimonio cultural de aquí, eso no es loco. Santiago, lo de Santiago le falta, el respeto a esa emisora. Porque pueda ser su lío para allá, para la capital, pero para acá que no inventa eso, nada de eso. Que ni lo intente, que ahí si hay bobo, que le dé su pecozón a Ronnie, pero que a la gente de nosotros, nada de eso, que eso es, como dice el compañero, un patrimonio cultural, porque lo dejó una persona, que dejó una trayectoria bien grande aquí en la comunicación. Tomámonos la pausa, señores.